¿Qué sabor te quedó del partido con Buenos Aires? Si bien por ahí en algunas situaciones no nos merecíamos, pero me hubiera gustado ganarle a Buenos Aires en su cancha. Agustín, sabemos que te recibiste ayer, felicitaciones. Gracias, gracias. Contar un poquito cómo es jugar al rugby a este nivel sobre todo y estudiar. Bueno, sí, que se puede, que se puede, se puede. Hay que dar mucho sacrificio al rugby y al estudio en sí, pero se puede.